Hola, soy la doctora Lili Reynoso y el día de hoy les voy a hablar acerca de la disfunción tubaria y cómo esto te puede afectar o molestar cuando tomas un vuelo. ¿Te ha sucedido que mientras tomas un vuelo sientes mucha presión en los oídos o incluso sientes que te van a explotar? Esto se puede deber a un problema en el oído medio o en la trompa de eustaquio. Cuando la trompa de eustaquio o el oído medio se encuentran inflamados o con presencia de moco, las presiones no se pueden manejar adecuadamente, es decir, las presiones del exterior con la presión que se encuentra en tu oído medio. Por eso es que cuando ocurren cambios de presión muy bruscos, por ejemplo en el despegue o incluso en el descenso ya cerca del aterrizaje de los aviones, puedes sentir muchísima molestia, sensación de presión en los oídos, dolor, sentir como que te van a reventar y esto puede ser bastante molesto y casi insoportable. Es importante que antes de que tú subas a un vuelo, sepas si tienes o no algún tipo de inflamación en tus oídos. En el caso de que sí tengas algún tipo de inflamación, que recientemente tuviste alguna gripa o alguna infección de vías respiratorias, tienes que ir con otorrinolaringólogo o con un audiólogo que te pueda sugerir algún medicamento para desinflamar y evitar estas molestias durante tu vuelo. Te voy a decir algunas recomendaciones para evitar este tipo de molestias mientras estás en un avión. Antes de subirte al avión es importante que no estés muy congestionado de la nariz, entonces puedes utilizar algún tipo de spray nasal para limpiar tu nariz o algún vasodilatador, pero también es importante que no se abuse de estos sprays que son con medicamento porque te puede ocasionar un efecto contrario o un efecto de rebote y tendrías más congestión. También lo que puedes hacer durante el vuelo, puedes estar masticando un chicle o puedes estar chupando algún caramelo porque ese movimiento está estimulando o está haciendo que se movilicen los músculos que se encargan de abrir y cerrar la trompa de eustaquio para poder regular un poquito mejor las presiones. Otra cosa que puedes hacer es tener un popote muy delgado y estar tomando los líquidos con ese popote o estar haciendo degluciones o estar pasando saliva constantemente, sobre todo en el despegue y en el descenso y aterrizaje que es cuando ocurren estos cambios de presión más bruscos. Si te gustaría saber más acerca de la disfunción de la trompa de eustaquio o sensación de los oídos tapados, síguenos aquí en Alivos Medicina Rehabilitación. Ponte en contacto con nosotros para poder aclarar tus dudas. Hasta la próxima. ¿Quieres saber más sobre esa lesión, ese dolor o esa enfermedad que afecta tu vida diaria? Mi nombre es Osvaldo Castillo, doctor especializado en medicina de rehabilitación y en este canal te ayudaré a conocer más sobre los hábitos y las opciones de tratamiento que pueden mejorar tu salud. Con rehabilitación, una vida con más movimiento y menos dolor es posible.